Oye, Peter, ¿y desde cuándo trabajas en la casa? Bueno, desde que mi Fernandita era chiquita, chibolita, con su cachetona, grubia. Y Nicolás, cuando era chiquito, para despertarme se tiraba encima mío a la cama desde que eran pequeños. Ah, su madre, eso es toda una vida. Tú lo has dicho. Y nunca, nunca te fuiste. ¿Por qué? Porque los Maldenys son como mi familia. Me siento muy cómodo con ellos. No me imagino en otra casa. Tengo un buen sueldo y les tengo mucho cariño. Sobre todo a Francesca. Tú también. No, 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 Peter, perdón, no. He escuchado algunas habladurías y bueno, Isabela ya me dijo que todo es mentira, que todo es falso, que Francesca sería incapaz, pero... Ahora que estamos entre patas, tomándonos unos traguitos, ¿estás seguro que no hay nada que quieras confesarme? Todo lo que has escuchado son habladurías sin fundamento. Bueno, Peter, tú sabes que soy actor, ¿no? Y que tengo la sensibilidad a flor de piel y siento cosas. Y no veo nada de malo que tú y Francesca. No, jamás. Está bien, está bien, solamente que Francesca ha estado separada un buen tiempo, tú estás solo y con la cercanía, esas cosas pasan. Mira, yo una vez me enamoré de mi jefa en un crucero, era la administradora y tuvimos que ser todas escondidas, tú no sabes lo excitante que fue. Bueno, ese no es mi caso. Yo sé cuál es mi lugar y Malden también lo sabe. Bueno, qué lástima, yo creo que harían una linda pareja. ¿En serio? No, eso es imposible. Además, Peter, yo creo que nunca te he visto con una chica. Siempre te he visto con... Claudio. Qué tonto, Peter, discúlpame. Discúlpame, no. Yo, yo te apoyo, yo apoyo a los tuyos, me parece muy bacán, tengo la mente muy, muy abierta. Además, ahora se pueden casar en Buenos Aires, ¿sabías? Mira, aguanta, 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 que yo soy hincha del Sport Boys, ¿ah? ¿Esa no es la de la camiseta rosada? Lo del boy somos tan machos que no tenemos complejo para usar la camiseta rosada. Además, cuenta la historia que la camiseta era roja y al lavarla se estiñó y se quedó rosadita. Pero somos machos, de contra machos, es la barra más brava que hay. Está bien, está bien, no dije nada. Además, tú no me has visto con ninguna chica, pero pregúntale a Tito y a Pepe. Nos hemos pegado unas escapadas. No te creo. Todo lo que hemos hecho. Ahora sí te voy a revelar algo. ¿Qué? Muchas veces con Tito y con Pepe, nos escapábamos y hacíamos unas encerronas con unas chicas a uno. Y sí, Peter, todo una joyita, ¿no? Ah, sí, bueno. Porque de joven fui tremendo. Ah, bravo yo. Sí. Bueno, ahora estoy más tranquilo, pero de vez en cuando me pego una recaída. Por culpa de Pepe, Tito. Bueno, me caen bien esos dos. Se nota que son buenos matas. Sí, tú lo has dicho. Sí, tú lo has dicho.